Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. Mi colega Miguel Moret nos tiene los detalles sobre las nuevas funciones del Ballet Español de Cuba. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba abre sus puertas para la fiesta Andanzas Hispánicas del Ballet Español de Cuba. Bajo la dirección del maestro Eduardo Beitía, la escuela bolera, el flamenco, los bailes populares y regionales, además de los bailes populares cubanos, vibrarán en la escena. Según el periodista Tony Piñera, el programa combina las facetas del quiacer danzario de la compañía. Las coreografías estuvieron a cargo de Francis Núñez, Pablo Egea, Marieta Romero y el propio Eduardo Beitía, quienes prestigian esta muestra de la historia del Ballet Español de Cuba en casi 36 años de buen arte. Resalta la combinación de estilos clásicos, lo español y lo cubano, que emerge con gran autenticidad Un saludo desde la danza al año que comienza, reflejando la idiosincrasia y esencia de nuestra isla desde las tablas del Teatro Nacional de Cuba. Lizy del Monte nos comenta sobre la nueva producción discográfica del grupo Buena Fe. Un disco lleno de sacrificio y esfuerzo. 14 canciones que describen lo más profundo de la morada de quien la acoja o de la morada común que nos une como cubanos. Lo anterior es lo que desea reflejar la nueva producción discográfica de la agrupación musical Buena Fe, titulada Morada, siendo el primer lanzamiento fonográfico del 2023 de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. Festejando no solo un disco más, sino también la jornada cumpleañera del líder de la agrupación Israel Rojas Fiel, los temas musicales pasean por diferentes temáticas, el odio expandido en las redes sociales, la manipulación mediática, el cambio climático, los conflictos familiares, la consolidación o no de un amor. Y cada uno de ellos bajo la cobija que fue la pandemia y el aislamiento. Inconsciente inspiración para que Rojas compusiera la mayoría de las canciones que lo componen. Tiago Felipe, Ernesto Oliva, Vicente Alejandro Trigo y Daniel Torres Corona son algunos de los artistas, compositores y productores que contribuyeron con varios de los arreglos que le dan ese toque peculiar a morada. Durante los próximos meses, los sencillos de este CD serán acompañados de un videolíric o videoclip como apuesta de seguir aprovechando que las dinámicas visuales son las que dominan los principales espacios de las redes sociales y por ende, las pantallas del público más joven. Por este mismo camino, se encuentra el diseño del fonograma, realizado por el artista plástico pinareño Dauzel Valdés, quien supo reflejar en perfectos detalles el significado de lo que ha sido, es y será morada, una pieza musical singular de la familia de Buenafe. Este viernes quedó inaugurada en la fábrica de arte cubano la nueva muestra de Michelle Mirabal. El arte como sistema es la propuesta de Michelle Mirabal, previsto como un proyecto para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023. Yo siempre en mi obra he tratado los problemas, los puntos sociales y demás, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Y bueno, este es un caso de esto también. Yo estoy muy contento porque hace casi un año estamos trabajando en esto y tengo la suerte de tener un palacio para mi trabajo y va a ser un gran reto. Recurre también al video para enfatizar en las temáticas abordadas habitualmente por el artista, según su curador Nelson Herrera Isla. Este material lo dirigió a Alejandro Pérez y cuenta con la música del maestro Fran Fernández. Siempre la música la tengo desde niño y siempre me encantó, me encantó ese mundo. De hecho, estudio música también, soy músico frustrado y entonces siempre también en mi trabajo he hecho este tipo de eventos con la música y demás. Ale, bueno, Alejandro es un hermano, un amigo mío de todo, desde hace mucho tiempo y tenemos una gran hermandad. Y bueno, Fran me conoce a mí desde niño y siempre me trata con mucho cariño y bueno, yo le propuse hacer esto con mucho respeto y él me emocioné porque inmediatamente me tomó la palabra e hizo maravillas con el trabajo. Pasamos a noticias del Panorama Internacional. Esto es otro nivel, es mucho más grandioso, hay una gran producción de por medio. Más de 700.000 personas durante tres días, con actuaciones de Tiesto, Marshmallow, Post Malone, Bruno Mars y David Guetta. Por nombrar solo algunos, esto es Middle Beast Soundstorm. El mayor festival de música de Oriente Próximo atrae a más de 200 artistas nacionales e internacionales. Uno de los artistas que más público atrajo este año fue DJ Khaled, con quien nos reunimos justo cuando bajaba del escenario. Porque aporta unidad, positividad, amor y nos une a todos, algo que consigue la música, ya me entiendes, todo el mundo es puro amor. La DJ saudí Kayan fue la banderada del talento local y de las mujeres en la industria musical. Creo que como mujer no deberías tener más ni menos oportunidades. Quiero decir, soy una artista para todos, la música es para todos, así que creo que hombres y mujeres desempeñamos el mismo papel. Y para nosotras, como mujeres saudíes, tener la oportunidad de expresar la belleza de las artes y la música que podemos compartir con el mundo, es algo muy importante y estamos muy contentas de que se nos dé esta oportunidad. La representación femenina es una prioridad para los organizadores del Middle Beach Soundstorm. Me aseguro de que haya diversidad en nuestros eventos, ya sea en el cartel o en los asistentes. Siempre nos aseguramos de que nuestra experiencia también esté dirigida a las mujeres. Quizá yo sea una de las pocas personas que se dedican a esto, pero espero que haya más mujeres en este sector. Al igual que el público, la multitud aquí es eléctrica y diversa, pero tienen una cosa en común, todos están aquí por la música. Estábamos bailando y había un poco de jazz al lado, justo cuando el DJ Tiesto estaba tocando. Hay mucha diversidad. Echamos un vistazo al cartel y vimos que venían su discausmafia. Acabamos de entrar y fíjate, es increíble. Es increíble ser de Riyadh y que tu ciudad acoja el mayor festival de música de Oriente Medio. Es mucho más grande que todo lo que tenemos en Sudáfrica. Nunca he visto algo así. El recinto del festival ocupa más de 5 millones y medio de metros cuadrados. Las zonas de descanso para puestos de comida y los artistas callejeros mantuvieron entretenidos a los asistentes del festival entre concierto y concierto, en lo que ya se conoce como la semana más ruidosa de Riyadh. Y ya sabemos cómo se va a ampliar en futuras ediciones. Así yo me despido por hoy. Mañana le prometo otras noticias culturales, justo aquí, en Tiempo Real.